Los bancos en los Estados Unidos van a parar de prestar dinero y este puede ser el catalizador que nos empuje de una vez hacia la recesión. Como me imagino que varios saben, el sistema bancario en los Estados Unidos ha estado bastante débil últimamente y hemos visto los colapsos de varios bancos como Silicon Valley Bank y First Republic Bank. Aunque al principio de la semana se pensaba que ya todo se había resuelto tras la adquisición de First Republic Bank por parte de JP Morgan, inclusive con Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, diciendo que ya habíamos pasado la peor parte de esta crisis, después de recibir unas cuantas noticias, incluyendo la reunión del Banco Central de los Estados Unidos, parece que estamos mucho más lejos del fin de esta crisis de lo que pensábamos. Esto nos puede afectar un montón a nosotros y por eso en el día de hoy les quiero explicar qué está pasando con el sistema bancario y por qué los mismos van a dejar de prestar dinero y pronto. Como varios sabemos, la principal razón por la caída de Silicon Valley Bank y First Republic fue la pérdida de valor en sus inversiones. En el caso de Silicon Valley Bank eran los bonos y en el caso de First Republic eran las hipotecas, pero al final todo es lo mismo, sus inversiones o sus préstamos fallaron. Esto ha llevado a que el resto de los bancos sea mucho más cuidadoso con donde deciden invertir su dinero y se están concentrando en tener liquidez actualmente en caso de una corrida tipo lo que pasó en Silicon Valley Bank y First Republic. Y tengan en cuenta que esto no lo digo yo, en este gráfico podemos ver cómo el crédito bancario ha estado cayendo muchísimo desde marzo para acá. Así que ya es un hecho que los bancos están prestando menos dinero, pero ese no es el tema del video, el tema del video es que esto va a empeorar mucho más y pronto. Primero que todo tenemos que después de la caída de First Republic Bank, un par de bancos más han estado en la mira de todos como posibles colapsos cercanos. La acción de PacWest Bank Corp ha caído más de un 60% solo esta semana, First Horizon Corporation ha caído más de 40% y Western Alliance ha caído casi 50% en las últimas semanas también. Si nos ponemos a mirar el orden de las cosas que pasaron, que terminaron llevando a la caída de Silicon Valley Bank, First Republic y demás, lo que le está pasando a estos bancos hoy en día es lo mismo que le pasó a Silicon Valley y First Republic. El banco sale adelante diciendo que quieren buscar capital porque están faltos de liquidez o están explorando opciones de venta completamente y esto termina causando una caída en la acción y por ende muchísimo miedo no solamente en los inversores sino en las personas que tienen dinero en estos bancos, lo que lleva a que los mismos vayan a retirar el dinero, o sea una corrida en el banco y esto eventualmente termina llevando al colapso de los mismos. O sea que si estos bancos y todos los demás bancos regionales que están en problemas siguen por este camino, lo más probable es que veamos muchos más colapsos de los que ya hemos visto. Todos estos colapsos causan que los bancos sobrevivientes por así decirlo sean aún más cuidadosos con el dinero que están prestando, o sea que esta es la primera razón por la cual yo creo que vamos a ver mucho menos préstamos de parte de los bancos próximamente. Ahora esto no lo es todo ya que la semana pasada la Reserva Federal anunció que iban a estar subiendo los intereses por 0.25% más para combatir a la inflación y esto obviamente afecta a los bancos ya que si los intereses suben, el valor de sus inversiones caen como lo que pasó con Silicon Valley. Ahora aunque Jerome Powell nos dijo que es muy posible que no veamos más subidas en los próximos meses, también creo que nos dejó bastante claro que no deberíamos de esperar bajadas en estos intereses pronto, o sea que el dolor en el sistema bancario va a continuar. Mientras más tiempo pase y tengamos los intereses altos como los tenemos hoy en día, peor va a ser para el sistema bancario no solo por el tema de los bonos y lo que pasó con Silicon Valley Bank, sino porque con el pasar de los tiempos los bancos van a tener menos probabilidades de dar préstamos de calidad. Esto es porque cuando la Fed sube intereses, los intereses en todo suben también. Aquí podemos ver la tasa de intereses promedio de las hipotecas en los Estados Unidos y podemos ver como la misma ha comenzado a subir desde 2022 ya que aquí es cuando la Fed comenzó a subir sus intereses. Junto con eso podemos ver como han subido los intereses en las deudas de autos desde 4.5% hasta 7% una vez más comenzando en 2020 y por último también podemos ver el mismo movimiento en los intereses que se pagan por deuda de tarjeta de crédito, que los mismos han subido de 15% más o menos a 20 o más de 20%. Esto hace que todo se vuelva más caro y el ejemplo más claro que le puedo dar es con las hipotecas. El pago mensual de una hipoteca de $300,000 a 30 años con un interés de 3% es de $1,265. Mientras que si todo se mantiene igual pero los intereses suben a 6.5%, el pago mensual sube a $1,896. Y esta subida en intereses por cierto es más o menos la subida que hemos visto en las tasas de las hipotecas en el último año. Cuando tomamos en cuenta el hecho de que los salarios promedios solo han crecido 4.2% en los últimos 12 meses, esto hace que las personas no puedan cómodamente comprarse una casa, lo que deja dos opciones. O no se la compran y esperan a tener más dinero o a que los intereses bajen, o el banco toma más riesgo préstandole dinero a una persona que no puede cómodamente pagar su préstamo. Lo que pasa es que debido a todos estos problemas en el sistema bancario, los bancos quieren minimizar la cantidad de riesgo que toman, no necesariamente tomar más, o sea que no le van a estar prestando dinero a estas personas y esas casas no van a ser compradas. Y a ver, aunque les di el ejemplo con las casas, tengan en cuenta que esto aplica para todo, así sean los autos, gastos con tarjeta de crédito y todo lo demás, o sea, en otras palabras, una desaceleración total en la economía, lo cual, en términos simples, es una recesión. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo esto? Bueno, que en un periodo de desaceleración económica, los bancos toman aún menos riesgos y se van a negar a prestarle dinero aún más a las personas debido a que la economía está cayendo, lo que termina convirtiéndose en un círculo vicioso que puede tomarse un tiempo en revertirse. Ahora, diciendo todo esto, Jerome Powell el otro día nos dijo que él no estaba esperando una recesión en los Estados Unidos este año, ¿qué tan posible es esto? Y bueno, vamos a discutir esto ahora mismo, no sin antes darle las gracias a Mumu por ser el sponsor de este video. Si es nuevo en las inversiones, Mumu es una aplicación que provee varios recursos gratuitos para invertir. Además de no cobrar comisiones por compra y venta de acciones o ETFs, ellos ofrecen paper trading, que es la habilidad de invertir con dinero ficticio, lo cual es muy bueno para ayudarlos en el comienzo de su viaje como inversor. Ellos le permiten operar con cuotas e información en tiempo real en un ambiente simulado, pero realista, ya que le permiten acceder a herramientas y gráficos nivel pro, los cuales ayudarán a prepararlo para cuando decide entrar en el mercado con su dinero. Mumu está respaldado por Futu, una compañía que está listada en el Nasdaq y que ha estado en la industria financiera por más de una década. El broker en los Estados Unidos, Mumu, es miembro de la FINRA, SEC y SIPC. Si está interesado en esta aplicación y en los beneficios que ofrecen, puede hacerle clic debajo en la descripción al enlace que les dejé, ya que tras abrirse una cuenta y depositar en la plataforma a través de ese enlace, puede llegar a ganarse hasta 15 acciones gratis. Una vez más, gracias a Mumu por ser el sponsor de este video y gracias a ustedes por apoyarme mirando este ad. Hablemos acerca de cuán probable es una recesión próximamente en los Estados Unidos debido a todo este problema con el sistema bancario. Y bueno, como les comenté, el tío Pavel nos dijo que él no espera una recesión, a pesar de que otros integrantes de la Fed y varios analistas sí esperan una y su razonamiento es que como la inflación ha estado cayendo y el desempleo no ha subido, es posible ver que regresemos a un punto normal de inflación de 2% sin mucho desempleo. Lo que pasa es que las recesiones causan desempleo y no al revés. O sea que si este tema de los bancos o la inflación o lo que sea termina llevando a una desaceleración económica o recesión, ahí es donde vamos a ver el dolor en el mercado laboral. Y a ver, como todo con la Fed, no sé si se recuerdan que hace unos meses ellos decían que la inflación era transitoria y miran aquí cuán transitoria ha sido. Al menos el mercado nos está diciendo que es posible que sí veamos una recesión y la manera más fácil de ver esto es ver los precios del oro, ya que cuando hay mucho miedo en la economía, los inversores normalmente van corriendo al oro, o sea que si el oro sube es que hay mucha demanda por el mismo y por ende mucho miedo. Aquí podemos ver el precio del oro y podemos ver que estamos prácticamente a los mismos precios que estábamos a principios de marzo con toda la invasión de Rusia a Ucrania, o sea que hay bastante miedo actualmente en la economía. Y a ver, realísticamente este miedo puede continuar subiendo si continuamos viendo colapsos bancarios no solo por las presiones económicas que ya les he mencionado, sino por las presiones políticas. Debido a todos estos problemas que hemos estado viendo en los bancos, los colapsos y demás, muchos esperan más regulación en el sistema financiero y sabemos que normalmente regulación significa que los bancos puedan tomar menos riesgos, así que todo este potaje hace que el flujo del dinero en la economía se enfríe aún más. O sea que este problema con los bancos y el hecho de que los mismos dejen de prestar tanto dinero no solamente viene desde un punto de vista económico, de que las personas no tienen dinero o que los intereses están altos, sino que puede venir desde un punto de vista político con regulaciones y demás. Por ahora la economía de los Estados Unidos sigue subiendo, muy poco sí, pero sigue subiendo al menos algo. Así que vamos a ver cuánto esta crisis bancaria termina afectando en estos próximos meses y cómo reacciona la Fed, así sea imprimiendo más dinero o bajando los intereses o dejando que todo se vaya a la basura. Lo que sí les puedo decir es que lo que podemos hacer nosotros es tratar de controlar lo controlable. No podemos hacer absolutamente nada en cuanto a estos bancos y los colapsos y demás, pero sí podemos cuidar de nuestras finanzas. Lo primero que todos deberíamos de hacer es lo básico y es tener un fondo de emergencia con de 3 a 6 meses nuestros gastos mensuales para asegurarnos de que no nos quedemos sin dinero si perdemos nuestro trabajo. Además de todo esto, que es lo básico, a pesar de que la situación esté un poquitico complicada ahora mismo, esto no significa que no existen oportunidades allá afuera. Aunque sí, la bolsa ahora mismo está un poco dormida e invertir en bienes raíces es complicado debido a los precios y a los altos intereses, hay herramientas de inversión que se ven beneficiadas en este ambiente de altos intereses. Cosas como los bonos del gobierno, certificados de depósito y cuentas de ahorros de alto interés le darán la oportunidad de ganar entre 3 a 5% o más de interés anual con muy poco riesgo. Y a ver, tomando en cuenta que actualmente la inflación está a 5% y que es posible que veamos más caídas ya que esa es la tendencia, estas inversiones y herramientas se ven mucho más atractivas con el pasar de los meses. Personalmente, mi herramienta favorita de todas estas son las cuentas de ahorros de alto interés debido a la liquidez que nos dan, o sea, el acceso de tener este dinero en nuestras manos rápido sin tener que esperar un año con el mismo congelado ni nada, ya que si vemos caídas debido a una recesión, así sea en la bolsa o en bienes raíces, a mí me gustaría aprovechar mi dinero que tengo guardado y tal vez desplegarlo en estas inversiones. Esto no significa que los CDs o los bonos sean malos, simplemente que yo prefiero y le doy mucho valor a esa liquidez. Por cierto, si usted no sabe qué son las cuentas de ahorros de alto interés o no sabe exactamente cuáles son las mejores, no se preocupe porque aquí arriba le dejé un video que hice el otro día hablando acerca de cuáles son, en mi opinión, las mejores cuentas de ahorros de alto interés para el 2023. Espero que les guste, nos vemos en la próxima. Chao.